La situación de COVID-19 en los hospitales del país es crítico. Las hospitalizaciones, tanto como las áreas de UCI, están a su 100%. Las aglomeraciones incrementan el porcentaje de contagios y la vacunación avanza a pasos lentos en el país. La disposición del ministerio es que tenemos que registrarnos obligatoriamente en el sistema que ellos crearon. Y así lo hemos hecho. Mucha gente lo hemos hecho. O sea, no implica que nosotros seamos jubilados, que tengamos derecho al seguro social, porque la base del seguro social, le voy a decirle con mucha tristeza, no ha funcionado porque no tienen una base concreta ni entonces no se ha podido hacer inscripción a ello. Realmente hemos tenido que someternos a las disposiciones que da el Ministerio de Salud, Regina. Le piden, ¿no es cierto?, sus datos completos, todo lo demás, pero también le hacen preguntas sobre su estado de salud o de qué sufre usted. Por eso es llamado muy cordial a las compañeras, a las compañeras, a la ciudadanía en general, que no den información falsa, porque eso puede causar dificultades. Como usted sabe, el médico, los médicos, los profesionales, se sujetan y tratan de acuerdo a la información que el usuario da. Con más de un año de trabajo intensivo e incluso de doblar la jornada de trabajo por falta de personal en los hospitales, los médicos siguen luchando contra esta crisis sanitaria. El centro de salud tipo C, La Tacunga, es un centro muy amplio, muy bueno. Hay muchos profesionales que están preparados para enfrentar este tipo de situaciones, entonces ya están hechas las conversaciones, pero siempre y cuando exista la autorización correspondiente. De lo contrario, nosotros nos someteremos a lo que el nivel central ha dispuesto. Los feriados en el país, las fiestas clandestinas e incluso el proceso electoral ha hecho que la curva de contagios de COVID-19 en el país crezca. Un llamado muy cordial a la ciudadanía para que por favor respete las normas de bioseguridad. Yo creo que eso es importante señalar y decirles que nosotros estaremos vigilantes, ¿no es cierto?, para que las cosas en la salud pública mejoren, porque ese es nuestro trabajo. Es un trabajo voluntario, pero de vigilancia permanente. Tenemos funcionarios, profesionales y ciudadanía, estamos trabajando juntos para mejorar la salud pública en la parroquia, en la provincia y en el país. Adultos mayores esperan que se acelere el proceso de vacunación. Hasta el momento, el Ministerio de Salud Pública solo ha desplegado dos brigadas de vacunación para adultos mayores de 98 hasta 80 años en La Tacunga. Pero ninguna de esas brigadas llega aún al IES de la ciudad. Para Marca TV, Solange Mateu.